Los pueblos, y es una cosa que hay que tomar siempre en cuenta, nuestros procesos democráticos tumultuarios, donde no existen filtros de elecciones de segundo grado, esquemas parlamentarios o acercamientos de lo que pudiese ser un voto calificado, esos ejemplos tumultuarios siempre van a llevar hacia lo incorrecto. Eso es una cosa natural. Y lo incorrecto ahora es patrocinado. Lo incorrecto es elevado. Van y le dan a un reggaetonero el título del mejor compositor del año. Entonces, cuando lo incorrecto es glorificado, la sociedad simplemente abraza lo incorrecto. La sociedad lo toma y lo toma como si fuese una cosa real. Ahora vamos a... Los reggaetoneros se pueden sentir resultados. Yo estoy totalmente en desacuerdo con que a Bob Dylan le hayan dado el Nobel de la Paz, el Nobel de literatura. Y esas son realidades que hay que entender. Cuando existen posiciones elevadas, a donde hay que llevar y elevar a la sociedad, y simplemente se utilizan ejemplos de lo que no debe ser, lo que no forma parte, lo que no debe ser lo correcto. Llevar aquí de orador de orden al Congreso a un día de la juventud, a un reggaetonero. En el día 5 de junio, a un exguerrillero criminal al servicio de Fidel. Eso es parte de lo que Venezuela le ha hecho tanto daño. La exaltación de lo incorrecto. La pérdida de valores. Acabar con nuestra sociedad. Entonces, con una sociedad que está realmente quebrada, por supuesto, van a seguir apostando a lo peor. Apuestaron un chaga, apuestaron un castillo, apostaron a Cristina. Van apostando siempre a lo peor. Allí es en donde tiene que venir la sociedad dirigente de un país, lo que deberían ser las élites responsables de esa sociedad, a buscar la manera de colocar los horribles frenos a la voluntad democrática de un pueblo. Porque la voluntad democrática de los pueblos está realmente permeada por cosas realmente bufas. Aparte de que es una voluntad que simplemente se comporta como veleta. Y es una realidad increíblemente triste. Voy a colocarle un ejemplo de Venezuela en 1988. En 1988, Carlos Andrés Pérez era un monstruo de popularidad gigantesco. Para su segunda reelección, arrasa y gana con total tranquilidad su reelección. En 1988, Carlos Andrés gana esa elección en diciembre de 1988. Carlos Andrés es juramentado el 4 de febrero de 1999. Y la primera revuelta social estimulada por la izquierda, porque Carlos Andrés quería darle vuelta al timón del país, fue el 27 de febrero de ese mismo año. Carlos Andrés no tenía ni 25 días en el ejercicio del poder. Entonces el comportamiento social ni siquiera importa a la hora de algo tan serio como es el manejo de una nación. Es triste decir esto, pero la voluntad popular es la cosa más peligrosa para el desarrollo de las naciones hasta que la voluntad popular no sea elevada. Hasta que la sociedad no aprenda a diferenciar lo correcto. Lo que puede ser un chiste de una realidad política. Lo que puede ser una música para divertirte del ejercicio del pensamiento. De lo que debe ser una oración. De lo que debe ser la estimulación de la literatura. De lo que debe ser el desarrollo del individuo. Para elevar a la sociedad, primero se necesita hacerlo desde una élite responsable, dentro de una diligencia responsable, que busque hacer que cada uno de los ciudadanos se haga responsable de esa realidad. Para poder avanzar en el hecho de hacerse responsable de su libertad. Si algún país es recuperable rápido y puede encontrar la vida hacia el término correcto es Venezuela. Si algún país puede generar algún tipo de defensa frente a la presión internacional que va a haber por hacer lo correcto es Venezuela. El asunto es hasta dónde está la voluntad de hacerlo correcto. Esta sociedad, lo que está viviendo Venezuela, es una cosa realmente impresionante y es muy difícil de explicarlo. Y para colocarle este ejemplo. Cuando un país entra en una guerra convencional, en una guerra contra otro país, entiende el deseo de unidad nacional y entiende dónde está el enemigo y lo ataca. En un país que se encuentra en una guerra civil, donde existe una división real de fuerzas en ese mismo país y regularmente la posición es por un proceso ideológico y la guerra civil como tal está encendida. La población que no está involucrada en ninguno de los dos bandos de manera directa sueña con que algún bando aplaste al otro y de una vez se acabe la guerra. El asunto es que en Venezuela sabemos que eso no existe. Sabemos que esta guerra que está matando a Venezuela no tiene contrincante, no tiene. Simplemente es una espiral de destrucción constante. Entonces, cuando el venezolano tiene que enfrentar esa realidad, cuando el venezolano que quiere ir entendiendo la realidad de lo que está sucediendo y ve ese tipo de fotografía y entiende que no se encuentra en una guerra civil, entiende que el enemigo es muy difícil de identificar, entiende el componente internacional del enemigo, entiende el carácter ideológico del mismo y se encuentra con una sociedad que todavía está pensando pendejadas. Se encuentra que el avance del mensaje cae gracias a las miserias personales de gente que simplemente no tiene noción política de la realidad. Cuando te das cuenta de que la gente no quiere avanzar y despertar teniendo la increíble posibilidad de la magia de esta tierra, de Venezuela, se acercan cada vez más a ese tipo de pensamientos que son contrarios a la civilidad y a la modernidad de los conceptos democráticos, que empiezan a darle cada vez muchísima más razón y entendimiento a cada uno de los procesos fácticos que llevaron a los países al desarrollo real. Y eso es algo que la sociedad tiene que ir comprendiendo, sobre todo esa masa crítica de la sociedad, para poder darle piso a la gran transformación social necesaria. Porque si no, lo único que nosotros tenemos es destrucción, destrucción. La espiral de destrucción que comienza un proceso revolucionario no tiene fin hasta que el proceso revolucionario es extraído. Esa sensación mañana va a ser aún más difícil de explicar, porque el asunto es que no hubo guerra contra un enemigo exterior, tampoco hubo una guerra declarada en el país, pero el nivel de destrucción supera cualquier guerra que se quiera plantear.